A pasar la página, la Vinotinto ya llegó a suelo venezolano, entrenó esta tarde para preparar su choque del martes ante Paraguay, analizamos, escauteamos el equipo de Eduardo Berizo. Ruta Vinotinto es presentado por Latinbet, la mejor página de apuestas en toda Latinoamérica. DM cambios, rapidez, seguridad y confianza. Twin Service, compartimos experiencias. Arzola Café, de las montañas de Santa Cruz de Mora de Mérida para todo el mundo. ¿Qué tal mis panas ruteros de Venezuela y el mundo? Pónganse cómodos y disfruten el mejor camino posible. Esto es Ruta Vinotinto. Les saluda Fernando Petrocelli. Muchachos, a levantar la cara. Aquí fuimos bastante críticos ayer en la pizarra de Petro. Gracias a todas las personas que se contactaron, que observaron este nuevo, esta nueva modalidad, este nuevo programa de YouTube barra televisión. Obviamente no podemos poner imágenes, video por tema de derechos, pero bueno, gracias a Richard Páez, al Zurdo Rojas, a Juan Fuenmayor, a Juan Felipe Cadavilla, a mi hermano derinquero Richard Méndez. Casi 12.000 personas observaron el estreno de la pizarra, más de 2.500 en simultáneo. Les pido disculpas por los problemas de audio, les pido disculpas por algún que otro inconveniente técnico, gracias a los panas de ingenio colectivo. Y esto lo vamos a repetir el próximo martes. Ya la crítica se hizo. El equipo jugó quizás su peor partido en 20-25 años. No compitió. Por momentos pareció un partido ante un equipo amateur. El segundo tiempo sobró. Los centrales muy lentos. El equipo abierto. Demasiado espacio entre las líneas. No hubo combate. No hubo rebeldía. No hubo alguien que pidiera la pelota y desde lo individual tratara de generar peligro a la defensa colombiana. Eso está dicho ya. Yo no reconozco a la selección venezolana de ayer. Yo estoy convencido que este equipo puede jugar 20 veces mejor al pobre papel que tuvo anoche o que desempeñó anoche en el calor de Barranquilla. Pero yo no me voy a quedar con el pesimismo. Yo no soy un fanático. Yo no soy un porrista. Pero tampoco quiero venir aquí con una cara de funeral porque es la fecha 1. No perdimos la fecha 14. Ni el equipo va último en la tabla después de haber perdido 12 partidos y empatado 1. Yo confío en el talento y confío que este equipo pueda reinventarse el martes. Porque ha sucedido en la eliminatoria con nuestra selección y con otros equipos. Eso sí, debe mejorar. Jugadores de jerarquía no pueden tener la actuación individual como la de ayer. José Peseiro debe estar más rápido en los cambios. Volver al 4-3-3 no lo sé como local. Quiero ver fútbol en la mitad de la cancha. Soteldo debe ser titular. Aristilleta tiene que ir como delantero centro. Quiero ver a Otero con Soteldo. Quiero ver a Alexander González en lateral derecho. Quiero ver un equipo que compita. Porque estoy convencido que estos chamos pueden hacerlo. Que no es casualidad que cada uno de ellos le vaya bien en sus respectivos clubes. No estoy de acuerdo con los que ya se tiran abajo y dicen se acabó el eliminatorio. Esto es un desastre. No estoy de acuerdo con los que piden la renuncia de Peseiro cuando el profesor tiene apenas 2-3 entrenamientos con el equipo. Pero sí le voy a exigir a Peseiro como le voy a exigir a los jugadores. Porque estos jugadores ya han competido contra grandes selecciones de Sudamérica. Y por algo se han ganado el respeto y el estatus en Sudamérica y también en el viejo continente. Bueno señores, listo. Se pasó la página. Pero antes escuchamos la palabra de Tomás Rincón al finalizar el partido de ayer. Hemos sido muy ingenuos. Hemos recibido dos goles de contragolpe en Barranquilla. El primer tiempo estábamos muy apagando las transiciones. Ellos tenían jugadores rápidos para el contragolpe. Una cosa que nosotros estamos haciendo bien era defender y después contragolpe a nosotros. Y nos lo han hecho ellos a nosotros. Paraguay. Hicimos un scouting de Paraguay. Un scouting con algunos detalles. Simplemente voy a darles pistas o un pequeño análisis de lo que vi del equipo de Eduardo Berizo. Ojo con Paraguay. No subestimen al conjunto guaraní. Tienen muy buenas individualidades. Haremos el uno por uno. El uno por uno con la alienación que yo creo o a mí me gusta que salga el martes. No es información. La información, como saben, siempre la dejamos en el tuit fijado si es que no sacamos video ese día. Uno por uno. Aquí tengo a Wilker Fariñez, ¿no, querido Juan? Y acá tenemos a Roberto Gatito Fernández. Arquero que hoy está en Botafogo. Que pasó por el fútbol argentino. Racing, estudiante, cerro, ataja penales. Jerarquía. Muchos reflejos. Liderazgo. Yo creo que por experiencia, Gatito Fernández supera a Fariñez. Otra cosa. Este uno por uno no lo voy a hacer con la imagen del viernes. Porque si lo hago con la imagen del viernes, perdemos todos los duelos. De Rincón, de Rosales, de Machís. No, no, no. Lo del viernes no son ellos. No son ellos. Si me quedo con eso, entonces perdemos todos los duelos. Pero creo que Gatito Fernández es un arquero que en la pulseada le gana a Wilker Fariñez. Lateral derecho. Para mí, Alexander González. En Paraguay va a jugar Alberto Espínola. Hoy está en Cerro Porteño. Pude ver algunos videos. Tiene precisión en los centros. Ha crecido en el fútbol paraguayo. No ha ido al exterior. Es un lateral más defensivo, más posicional. Tiene buen juego aéreo en ambas áreas. Ha marcado muchos goles con Cerro Porteño de cabeza. Pero yo considero que la experiencia de Alexander González en Europa hace que le gane la pulseada a un buen defensor, a un buen marcador de punta como Alberto Espínola, de 29 años, exgeneral Díaz y Sol de América. Los centrales. Por Paraguay, tengo a Gustavo Gómez y a Junior Alonso. Por Venezuela, tengo quizás el sector que más deslució en la noche del Metropolitano. John Chancellor y Wilker Ángel. Creo que en esta batalla ganan los centrales de Paraguay. Gustavo Gómez. Hoy está en Palmeiras. Va bien por arriba. Se barra en el área. Le gusta ir a los cruces. Es aguerrido. Es el clásico central paraguayo. A lo Gamarra. A lo Celso. No estoy comparando a Gustavo Gómez con Celso o con Gamarra. Me refiero a cómo se desempeña en la cancha. A cómo vive el partido. Gustavo Gómez pasó por Milan y por Lanús. Así que creo que hoy Gustavo Gómez y Junior Alonso. Ojo con Junior Alonso. Hombre ex Boca. Lo vi el año pasado incluso en cancha. Celta de Vigo. Hoy está en el Atlético Mineiro. Es compañero de Zavarino. Gustavo Gómez. ¿Qué pude reconocer de Gustavo Gómez? Un central que tiene salida de balón. Un central que cumple la función de Jordan Osorio en la selección venezolana. Es decir, que conduce, que cambia de frente, que tiene panorama. Que no simplemente se limita a cortar y a entregar al volante central. Ojo con los cambios de frente y con la salida de balón de Junior Alonso. Considero que Junior Alonso y Gustavo Gómez son superiores a John Chancellor y Wilker Ángel. Y no me estoy quedando por lo del viernes. Que quede claro. Lateral izquierdo. Roberto Rosales contra Blas Rivero. Los dos goles que recibe Paraguay, que le marca Perú el otro día, son errores de Blas Rivero. En el segundo no cubre la posición y se la gana la culebra Carrillo. ¿Qué pude ver de Blas Rivero? Un lateral más de profundidad. Habilidoso. En el uno contra uno. Tiene desborde. Puede enganchar hacia adentro y centrar con la pierna derecha. Tiene gol. Es flojo en los cruces. Para muestra, un botón. El partido o el botón en el Defensores del Chaco, el partido con Perú. Considero que pese al flojísimo partido de Roberto, Roberto es más que Blas Rivero. Blas Rivero ha jugado en el Bromby y en el Basel. Roberto Rosales jugó Champions con el 20. Estuvo años en el Málaga. Hoy es un futbolista de segunda división. Pero creo que tiene más jerarquía que Blas Rivero. Estamos tratando de hacer lo más estrictamente objetivo posible en este uno contra uno. Volantes centrales. Tomás Rincón y Yangel. No me voy a quedar con el Tomás Rincón del viernes. Me quedo con el Tomás Rincón que yo conozco. Y Yangel creo que fue de los más destacados de la selección venezolana. Andrés Cubas y Matías Villasanti. Andrés Cubas. Ex hombre de boca. Muy bien para las intercepciones. Volante que corta líneas de pase. Rápido. Escurridizo. Que roba y que entrega de forma limpia. Brilló en talleres. Hoy está en el Nims del fútbol francés. Hace tres semanas me tocó comentar un partido de Andrés Cubas. Naturalizado paraguayo. Matías Villasanti. Hombre de Cerro Porteño. Futbolista del año en este club. Roba y va. Volante de despliegue. Volante que quita y tira un desmarque en ruptura. Que quita y acompaña al delantero centro. Zurdo. Buen remate de media distancia para Matías Villasanti. Pese a eso, creo que la dupla Rincón-Herrera, con el nivel alto que le hemos visto, es más que Cubas y Villasanti. Para mí, en esa zona de la cancha. O podemos hacer... Sí, yo creo que Rincón y Tomás... Mira, muy buena. Rincón y Tomás, Ollangel y Herrera. Un fenómeno yo. Rincón y Ollangel son más que Cubas y Villasanti. Voy a la mitad de la cancha. Con Paraguay. Tiempo de hablar de Gastón Jiménez. Argentino. Naturalizado paraguayo. Lo convenció Toto Berizzo. Tiene estilo Javier Pastore. ¿Saben? Estos mediocampistas que la pisan, que se florean, es habilidoso, llega al área, pisa, conduce, tiene un buen disparo y posee una interesante visión de juego. Gastón Jiménez pasó por Vélez, por Estudiantes, por Godoy Cruz y hoy está en la MLS con Chicago Fire. ¿A quién podemos poner en el lugar de Gastón Jiménez? Pues yo veo a Gastón Jiménez quizás jugando por un costado, por el costado derecho, y en la derecha podemos poner a quién. Yo creo que debería jugar Otero, Otero o Soteldo. Me parece que Jefferson Soteldo es más que Gastón Jiménez, reconociendo la calidad del volante argentino naturalizado paraguayo. Miguel Almirón contra Romulo Otero, lindo duelo. Insisto, esto es el once que yo alinearía. Miguel Almirón, socio de Joseph Martínez en Atlanta United. Hoy en el Newcastle, gran visión de juego, dinámica, buena pegada de media distancia y gol. ¿Qué más podemos decir, Romulo Otero? Especialista en los tiros libres. Yo creo que hoy la actualidad de Miguel Almirón es ligeramente superior a la de Romulo Otero. Así que creo que en este duelo se estaría imponiendo Paraguay. Me voy al otro lado, a la serie izquierda. Si tengo la canchita aquí, sería de este lado. Darwin Machís por Venezuela con Hernán Pérez. Hernán Pérez lo vi en Villarreal. Lo comenté en Alavés, en Valladolid, en Español. Hoy está en el Al-Ali. Nunca fue un futbolista que despegó en su carrera. Llegó a anotar siete tantos con Español en una campaña. Yo creo que Darwin Machís es más futbolista que Hernán Pérez hoy. El presente del hombre de Tucupita habla por sí solo. Me voy al ataque. Darío Lescano contra Fernando Aristigueta. Darío Lescano, clásico nueve de área. Cazador en la 5.50. Define un toque. Cobra penales. Le va muy bien en México con Juárez. Jugó en el Ingolstadt y en el Lucerna. Y en el ZUM. Equipos de segundo orden en Europa. Contra un Fernando Aristigueta que también ha validado sus credenciales en el fútbol mexicano. Con Morelia. Y quizás hoy no atravese un buen presente con Mazatlán. Creo que es un duelo parejo. Darío Lescano no es Tacuara Cardoso. No es Aedo Valdés. No es Saturnino Cardoso. No tiene la estirpe de los delanteros paraguayos de la historia. ¿Verdad? Pero creo que es un duelo muy parejo con Fernando Aristigueta. Aquí daría empate. Les diría. Entre Aristigueta y Lescano. Creo que nunca vimos un empate en el uno contra uno. Pero nos vamos a permitir. Cierro con los suplentes de Paraguay. Ojo. Fabián Balbuena. Central titular en el West Ham United. Omar Alderete. Segundo marcador central del ERTA Berlín de Alemania. Es decir. Tiene buenos centrales Paraguay. Los dos que son titulares no juegan en Europa. Pero tienen más confianza de Berisso que los que están en el banco, que están en el viejo continente. Los hermanitos Romero. Oscar y Ángel. Se ha hablado más de lo extrafutbolístico de ellos que de su calidad en la cancha. Hoy en San Lorenzo Almagro. Son suplentes en el equipo de Berisso. Tony Zanabria. Nueve del Betis. Hablaba con colegas paraguayos hoy en horas de la tarde antes de preparar este capítulo. Y me decían. Berisso le ha dado la confianza a Zanabria y nunca la aprovechó. Por eso hoy Darío Lescano es el delantero centro de Paraguay. Y se sorprenden los periodistas paraguayos porque Richard Sánchez, hombre de la América, está afuera del equipo. Ese es un pequeño escauteo de la selección paraguaya en el uno contra uno. Berisso contra Peseiro. Ojo con Paraguay. No subestivemos a un equipo que jugó muy bien al fútbol contra Perú. Que ha ganado juego en la mitad de la cancha y que ha perdido esa garra. Porque le hicieron dos goles. Uno de saque de banda y el otro también de una pelota parada. Eso no pasaba con Paraguay. Entonces Venezuela quizás puede aprovecharse de ello. De la velocidad de los de afuera y de la ingenuidad de un equipo que antes se defendía mucho mejor. Pero que ahora trata la pelota mucho mejor con Toto Berisso. De Venezuela llegó esta mañana el Vigía y ya está instalada en Mérida. Me gustaría ver a Soteldo. Imagino que va a ser titular. Dicen, me cuentan, que no fue convocado precisamente para preservarlo. El Colorado Aristigueta debe ir como delantero centro. Lamentablemente Sergio Córdoba no pudo tener una buena tarde. Los que sí tuvieron una buena tarde y noche fueron los Miami Heat. Porque ganaron y pusieron la serie 3-2 de la NBA. Y tú puedes apostar tu parlay y armar tu combinación con Latin Bet. Latin Bet es la mayor página de apuestas. La mejor página de apuestas en toda, en toda, en toda Latinoamérica. Arma ya tu parlay. Arma ya tu parlay con nuestros amigos de Latin Bet. Latinbet.bet, la mejor página de apuestas en toda, en toda, en toda Latinoamérica. Yo quiero ver cambios en Venezuela. Yo quiero ver un equipo más aguerrido. Yo quiero ver un equipo alegre. Yo quiero ver un equipo que no se derrumbe ante la primera adversidad. Soteldo, Aristigueta, Añor, Otero. No sé qué va a ser Peseiro. Pero tiene tres días para trabajar y tratar de imponer de a poquito su sello. Porque tampoco es que le queda o tiene mucho tiempo para hacerlo. ¿Verdad? Así que vamos muchachos. Y hablando de cambios, mis amigos de DM Cambios que nos siguen apoyando. Si vives en Venezuela, Colombia, Ecuador, Chile, Perú, México, Bolivia y Brasil. Este sorteo es para ti. Síguelos en Instagram. Ya están muy cerquita de llegar a la cifra de 1.500. Cuando lleguen a 1.500 van a estar sorteando 25 dólares en cada uno de los países que dije. En la primera transacción. Envía remesas a tus familiares, a tus primos, a tu novia, a tu hermano que está regado por Sudamérica con la gente más confiable. DM Cambios, rapidez, seguridad y confianza. Señores, estamos listos en esta ruta. Espero les haya gustado este escauteo pequeño, pero concreto y objetivo de la selección paraguaya de Eduardo Toto Berizo. Algo de lo que nos podemos encontrar el martes en el Metropolitano de Mérida. Gracias por seguirnos en Instagram. Hemos superado la barrera de los 53.000 followers. Impresionante. Gracias por seguirnos en el canal. Más de 32.000 suscriptores. Hemos ganado más de 2.000 suscriptores en estos 4 o 5 días. Gracias por recomendar. Si te gustó este video, dale like. Como dice mi pana Jorge Bermúdez. Si no te gustó, está bien. Dale like. No pasa nada. Pero dinos por qué no te gustó. Con respeto. Y nosotros lo vamos a estar leyendo. Les pido perdón por lo del audio ayer. El martes volvemos en vivo. Con la pizarra. Postpartido. Con entrevistas. Con análisis. Con los mensajes de ustedes. Y también la eliminatoria drinkera que hicimos con Alex y con Richard. Más de 77.000 personas. Una auténtica locura. Juancito Andara. Como siempre. Firme. Con un impecable trabajo. Sarita Cerfati. Darío Durán. Nicolás González. Daniel Grafe. Gracias a los amigos de Ingenio Colectivo. Y a ustedes por respaldar este canal. Siempre estaremos. En las buenas. Y en las malas. Más aún. No quiero pesimismo. Tampoco. Complacencias aquí. Aquí se critica. Pero sea optimista. Un abrazo. Ruta Vino Tinto fue presentado por. LatinBed. La mejor página de apuestas en toda Latinoamérica. DM Cambios. Rapidez. Seguridad. Y confianza. Twin Service. Compartimos experiencias. Arzola Café. De las montañas de Santa Cruz. De Mora de Mérida. Para todo el mundo. Y se cambia tu radio. Que nadie se meta. Móndate. En la ruta Vino Tinto. Petro Cheldin. Ruta Vino Tinto. Cinco estrellas. Rú, rú, rá, rá. Móndate. En la ruta Vino Tinto. Aquí está Petro con la ruta. Vino Tinto. Síguelo a él. Ruta Vino Tinto. 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 Gracias.